Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este es un programa de todo un poco con Minerva donde tratamos temas de interés para nuestra comunidad tales como deporte, música, inmigración, educación y muchos temas más. De todo un poco con Minerva dice presente en la inauguración del 34º torneo de pelota del Club Deportivo y Cultural Hermanos Unidos de Queens que se inició el sábado y domingo 16 y 17 de mayo de este año. La directiva del 2015 de este torneo le dedicó este evento a la señora Magdalena Batista y al presidente de la República Car Service. El maestro de ceremonia fue el señor Fausto Rodríguez y los nombres de los equipos son La Brisa, Club Hermanos Unidos de Queens, Los Monstruos, Extreme Fitness, Los Pitufos, La Guardia Café, República Car Service, Los Mechs, La Viagra, Isaco y Filas LLP. También nos fuimos al Corona Flushy Meadow Park de Queens para asistir a la inauguración del torneo de la pequeña liga Azopé. Así que disfruten del programa de hoy amigos. Soy dominicano y de pura selva. Yo vengo de allá pa' que te lo sepa. Soy dominicano y de pura selva. El que por el barrio andaba en chancleta. Soy dominicano y de pura selva. Pasando mis niña gana en bicicleta. Soy dominicano y de pura selva. Soy parado en bicicleta. Donde quiera que llegue y plantea respeto. Sin la maldad, sin nada de eso. Sabe de todo y no habla inglés. ¿Usted sabe eso? Claro que yes. Yo soy albañín, yo soy salpintero. Yo soy conductor. Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a la inauguración número 34 de nuestro magno Club Hermanos Unidos de Queens. Voy a proceder a llamar a todos los directivos que componen la comitiva de 2015. Por favor, la comitiva, vengan, vengan mi gente. Y a continuación vamos a tener las palabras de bienvenida acerca de nuestro presidente actual, el señor Miguel Brito. Buenas tardes a todos aquí presente. Ante todo quiero darle las gracias a todos los invitados por su presencia aquí. A todos ustedes que con ustedes, sin ustedes no es posible el soporte de este torneo. Yo quiero también darle las gracias a Bautier, ex presidente de la institución que es el único que hay ahora mismo. Oh, está Mirabal también. A los demás invitados y a los directivos que este año tenemos a cargo este trabajo de que todo aquí sea un éxito. Espérate que no se me quedó un invitado especial. Oigan, siempre dando. Perdón, es que esto es improvisado. Esto es improvisado y no hay nada escrito aquí. Señores, yo simplemente quiero que todos los que estemos aquí pongamos en otra parte, especialmente los jugadores, que para que esto sea un éxito aquí se necesita el buen comportamiento de ustedes, la responsabilidad. Porque ante todo, toda la responsabilidad, para que el torneo se pueda dar 100% como uno quiere que se dé. Si ustedes no son responsables ustedes mismos con su manager, con sus jugadores, con el club, esto no, como les diría, no saldría bien. Yo quiero que nos comprometemos todos a que a partir de hoy, durante el torneo, que lo más tardar a las 3 y media, el manager de ustedes no tenga que estar mirando a ver quién me llega o quién no llega. ¿Entienden? Y gracias. Ok. A continuación, vamos a escuchar las notas del himno de los Estados Unidos de Norteamérica a cargo de Jenny. La gorra, por favor. La gorra. La gorra. La gorra. La gorra. La gorra. La gorra. Oh, say can you see by the dawn's early light What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare The bombs bursting in air Gave proof through the night That our flag was still there Oh, say does that star-spangled banner Gave proof through the land of the free And the home of the brave A continuación, la nota de nuestro himno nacional de la República Dominicana. Vamos todos a cantar. Quisqueyanos valientes alcemos Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la faz ostentemos Nuestro invicto glorioso pendón Salve al pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando el bélico restó de muerte Sus cadenas esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente Si en su pecho la llama no crece Que se quede el heroísmo viril Más quisqueya la indódmita y brava Siempre altiva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras tantas ser libres habrá Mi tierra A continuación Vamos a llamar Al actual secretario de deporte Nuestro secretario José Rosa Quien le dará Las palabras de bienvenidas A todos los jugadores José Rosa Mi nombre es José Rosa Buena para todo el mundo Mi nombre es José Rosa Secretario de deporte Yo quiero hacer dos cosas Que es darle un aplauso A nuestro líder de deporte En el club de Maldonado de Queen Que lo tenemos olvidado Y yo creo que ha sido Lo mejor que ha pasado por el club Que se llama Rubén Darío Mato Otra le voy a decir El torneo dedicado A la mejor mujer que hemos tenido En el club de Maldonado de Queen Se llama Maldalena Bastita Le doy la bienvenida A todos los peloteros Que el deporte es lo mejor que hay En todas partes del mundo Y que sigamos para adelante Siempre Luchando para que el deporte se avance Y Le digo que gane el mejor Y gracias por todo Vamos a llamar A Pablo Tabárez Quien va a dar El juramento Quírense la gorra por favor Y levanten la mano En este torneo 2015 Juremos Mantener respeto Hacia todos los compañeros Y que hagan el mejor trabajo Siempre y cuando Manteniendo la disciplina Bien para todos Y para la institución Juremos Ok Buenas tardes Que mejor persona Que Madalena Para entregarle esta Estoy aquí Estoy aquí Te quiero Te quiero mucho Club comunitario En Queens Fundado desde el 1981 Otorga A Madalena Batista Por tu gran aporte A nuestra organización Por siempre Estar dispuesta A cooperar Y ayudar En todos momentos Así como también Por tu arduo trabajo Te dedicamos Este torneo De 2015 De la Liga Sabatina Porque eres Una trabajadora Incansable Y te lo mereces Miguel Brito Presidente José Rosa Secretario de Deportes Sábado Mayor 16 Que me toca hablar Lo que a mí no me gusta No me escuchan ¿Verdad? Sí No No sé Bueno Ay Ay Muchísimas gracias Para mí es un honor Recibir esta placa Pero también es un honor Ser Que este torneo Se ha dedicado a mí En el día sábado No Yo no voy a llorar Gracias a todos Y que viva Rubén Mato El recuerdo le queda Y son cosas que uno lo vive Yo le he dado mucho cariño Y mucho aprecio Pero quería entregarle algo Algo material Para que tenga el estante en su casa Medalla de oro Y hogar no sigue Gracias Ok Antes de proseguir Vamos a guardar Un minuto de silencio A la memoria de Rubén Mato Yo quiero guardar también Un minuto de silencio Por uno De los socios nosotros Que En una semana Se le murieron Tres personas Tres familiares Se le murió la mamá Se le murió una hermana Y se le murió Un tío Es la familia Rodríguez Que es La mamá de Chevo Le dicen Chevo Eusebio Rodríguez Ok Vamos a guardar Si Como dice Nuestro expresidente A todos sus miembros Miembros que Han fallecido Un minuto de silencio Por favor Y nos encontramos aquí Celebrando un torneo Del club Hermanos Unidos De Queens Y es el 34º Torneo Que celebra este club Y se encuentran con nosotros Algunos miembros de la directiva Y dos de las madrinas De este evento El señor El presidente Miguel Brito Quiero felicitarlo Por esta gran organización De este evento Donde ustedes Están celebrando El 34º Torneo Del club Hermanos Unidos De Queens ¿Qué significa para usted esto? Para mí como presidente De la institución En estos momentos Significa bastante Mucho, mucho Poder Seguir la trayectoria Que viene Esta institución Durante estos 34 años Es más que un honor Ser partícipe De esta bella historia De esta institución Aquí en esta localidad De Queens El 34º Torneo Es algo Maravilloso Porque es un año Más de Cristo De la edad de Cristo Y Ya usted ha visto Y usted puede ver Cómo estaban los ánimos Aquí En este día de hoy Ya mañana También Inauguramos El otro torneo De nosotros De aquí De la clase B Esta es la clase C Y esperando Seguir trabajando Por la comunidad Magnífico Y se encuentra Con nosotros Una de las madrinas De este evento Y es una niña jovencita Que se acaba De graduar De la universidad Y solamente Tiene 19 añitos Bienvenida De todo un poco Con Minervi ¿Qué significa para ti El ser madrina De uno de los equipos En este torneo? Para mí es un placer Representar El club Magnífico Y un mensaje Que tú le quieras dar A esos jovencitos Que nos están viendo Acerca de los estudios Que es importante Prepararse Estudiar E ir a la universidad Y lo puede decir En inglés I feel that Everyone Needs to finish school It just opens So many doors For you To have An education Exacto Y tenemos con nosotros A otra de las madrinas De uno de los equipos Aquí en la 34ta celebración De este torneo Del Club Hermanos Deportivo Y Cultural Hermanos Unidos De Queens Y tenemos con nosotros Una de las fundadoras Del club Una muchacha jovencita Y que tiene una voz Preciosísima ¿Qué significa para usted El ser madrina De uno de los equipos? Bueno Buena tarde Me siento muy orgullosa No es la primera vez Estoy Como miembro En este Prestigioso club Desde el 1993 Desde que tengo 13 años Fui una de las fundadoras También Del equipo femenino Femenino De Sobol Y Y jugué hasta el 2001 Y desde ese entonces Hasta ahora Ha sido madrina Y ha participado En muchos eventos Cantándole El himno Nacional Americano Pues Muchísimas gracias Y muchos éxitos Y que gane el mejor equipo Exactamente Ok, gracias Seguimos con ustedes Amigos Y tenemos con nosotros A uno de los miembros De la directiva Del club deportivo Y cultural Hermanos Unidos De Queens Aquí en la celebración De este torneo ¿Qué significa para usted Ser miembro de la directiva Y organizar este evento Tan importante Para la comunidad? Bueno Esto significa muchísimo Ya que llevo ya 20 años En esta organización Como jugador Y ahora estoy como directivo Por primera vez Soy el que lleva La finanza De esta institución Ahora mismo Y significa algo bien grande Porque cada día más Motivamos a jóvenes y viejos A que vengan aquí al parque A apoyarnos Y la actividad del deporte Es algo bien sano Y eso es lo que queremos De toda la comunidad Pues muchísimas gracias Gracias Y seguimos con ustedes Amigos Hola Buenas tardes Soy Nereida Salcé Directiva del club Hermanos Unidos En Queens Yo le invito a todos ustedes A todo el mundo En la comunidad Que se involucren más En juegos como estos Para que nuestros niños Salgan de la calle Y los padres Les den un ejemplo De como mantenerse Activo Y ser alguien útil Para la sociedad Hay muchos lugares Donde pueden encontrar Este Recreación como esta Es muy bueno Que los niños Se mantengan Siempre Su mente En deporte Porque es que Ahora hay muchas cosas Mucha droga Y muchos peligros En la calle Que es Cosas así como esta Deporte Es el ejemplo Que nosotros le podemos dar A nuestros niños Para que sean Util para la sociedad Este Mucho gusto Fue Nereida Sarsé Esto es el programa De todo un poco Con Minelva Gracias Esta es la historia De un tipo Bien dominicano Dominicano De pura cepa Con libertad Y nos encontramos aquí En el tornamento Que está realizando La pequeña liga De béisbol A Zopek Y nos encontramos Con el señor Lucho El fundador De esta liga Bienvenido Sea usted A de todo un poco Con Minelva Ok Muchas gracias Por también Acompañarnos Más que todo Porque Para mí Esto es lo más lindo Que hay Usted sabe Que trabajar con niños Eso es mi hobby Así que Yo les agradezco mucho Por estar con nosotros Déjame hacerle una pregunta ¿Qué tienen que hacer Los padres Que están viendo Este programa Para formar parte De esta asociación De esta liga A Zopek Bueno Aquí por ejemplo Nosotros Este es una liga Que está legalmente Establecida Aquí en la ciudad De Nueva York Entonces nosotros Le digo Somos una organización Que somos 5-1-3 Tenemos nuestro seguro Ellos tienen que venir Y acercarse A registrar a los niños Porque tenemos Distintos programas Y casi funcionamos Todo el año ¿Y a qué número Se pueden comunicar? Bueno Nosotros tenemos El 347-488-5432 Pueden mandar En caso de que no se conteste Les pueden mandar Un mensaje Y decir que están interesados En que su niño participe Y nosotros Les devolvamos la llamada Y nos encontramos Aquí con uno De los coach De la liga El señor Panamá Señor Panamá ¿Qué significa para usted El ser coach En estos juegos de niños? Haber el desarrollo De los niños chiquitos Que se progresan Trabajando con nosotros Y aprendiendo El deporte Así Un mensaje Que usted le quiera dar A los padres Que están viendo este programa Mándalo a la práctica Mándalo A jugar A los juegos Y van a desarrollar Van a salir Siendo hombrecitos Y nos encontramos Aquí en el Corona Flushy Metal Park De Queens Donde estamos asistiendo A la inauguración De este campeonato De béisbol Que tiene la liga Azo PEC Y se encuentra Con nosotros Una de las madres De uno de los jugadores ¿Cuál es su nombre señora? ¿Y cuántos hijos O nietos Tiene aquí jugando? Rosa Tineo Y tengo dos nietos Bartolomé Y Gabriela Una niña Y un baroncito ¿Y la niña juega? La niña también juega Y juega muy bien ¿Sí? Bueno aquí estamos Gracias a Dios Aunque un día Un poco lluvioso Pero tuvimos la oportunidad De hacer la inauguración De este torneo Que para la familia Para nosotros Es una ayuda muy grande Porque los niños Vienen al parque A desarrollarse Intelectualmente En el deporte En algo sano Que solamente De esto sacan Un buen futuro Para ellos En el mañana En la escuela En todo Estamos muy contentos De que tengan La participación Aquí con Lucho Y con la liga Azopec Magnífico Gracias señora Vamos a entrevistar Esta estrella Ay Dios mío Ya Sigamos Y aquí tenemos Esta cosa bella La nieta De la señora Tineo ¿Cómo te llamas mami? Gabriela Mela Gabriela ¿Y te gusta jugar Béisbol? Sí ¿Qué base juega? Béisbol Ok ¿Y te gusta mucho El béisbol? Sí ¿Y eres buena? Sí Ay qué bueno Un mensajito Que tú le quieras dar A esos niños Que no estén viendo Sí Jueguen mucho Ok Gracias Vamos a entrevistarlo A ver aquí Y aquí tenemos Otro De los nietos De la señora Tineo ¿Cuál es tu nombre Mijo? Bartolomé Bartolomé ¿Y desde qué edad Tu juega a béisbol? Sí ¿Desde los cinco años? Ok ¿Y por qué te gusta Jugar béisbol? Yo Yo quiero jugar béisbol You could talk to one Inglés Go ahead Yo Yo I want to play béisbol Because I like to hit hard And catch the ball High ball And I want to be pitcher Well I've never been pitcher before But I want to be catcher Wow Great A message that you want to give To those Children That are looking at you Right now Yes Go ahead A message That I want all the good to To Like Like practice And When they are ready They play game And Then They practice more And And more And then Then they learn how to play baseball Very good Are you doing pretty good in school right? Yes Ok Thank you You're welcome Y nos encontramos aquí en el Corona Flushing Meadow Park de Queens En la inauguración de la pequeña liga Azupec Y se encuentra con nosotros Yannes Santos Representante de la asambleísta Francisco Moya del Distrito 39 Yannes ¿Qué haces tú aquí? Muy buenas tardes Minerva Primeramente estoy aquí apoyando a nuestra comunidad como siempre Y también dándole las gracias al señor Lucho El dueño de la liga Azupec Y siempre me gusta apoyar especialmente los niños Mi niño juega con una de las ligas de lucho Y por eso estoy aquí apoyándolo bajo agua pero bendecida como siempre Amén Aparte de que tú tienes niños participando en esta liga Tú también vienes como representante del asambleísta Francisco Moya ¿Cierto? Así es, trabajo en la oficina de nuestro asambleísta Trabajo con la comunidad asistiendo en todas clases de ayuda Ya sea public assistant Y mi oficina está en la 8211 de la 37 avenida Número de teléfono 718-458-5367 Estoy a su disposición, lo que sea que me necesite Pues muchísimas gracias y sigue trabajando por nuestra gente Y especialmente por los niños que son el futuro del mañana Gracias Y de todo un poco con Minerva como siempre Apoyando el deporte, apoyando a nuestros niños Y se encuentra con nosotros Encarnación de la pequeña liga Encarnación de Queens, New York Encarnación, siempre te saludo Y te doy las gracias por trabajar con nuestros niños de nuestra comunidad Pero déjame preguntarte una vez más ¿Qué significa para ti el hecho de que tú trabajas a diario con estos jóvenes? Para mí significa algo que de verdad no puedo ni expresarlo Porque es algo que Dios puso en mi corazón, en mi mente y en mi sentimiento Y yo me siento muy bien sacando a todos esos niños de la casa y desarrollándolo Y enseñándoles lo que el Señor me enseñó a mí Que es una educación y un deporte bien sano Que es el béisbol Encarnación, si algunos de los amigos televidentes quieren pertenecer a tu liga ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los días que ustedes se reúnen y hay práctica? Sí, nosotros tenemos práctica mayormente la semana entera Nosotros estamos desde lunes hasta domingo Trabajando en cada uno en la 104 con la 41 avenida En la 114 con la 37 avenida Y aquí en la 111 con la 53 avenida también Donde nosotros siempre estamos trabajando en la semana Después de las 4 y media de la tarde Para el desarrollo de los niños de la comunidad ¿Dónde los amigos televidentes se pueden comunicar contigo? Ellos pueden llamarme al teléfono 718-902-2226 Y mi nombre es José Encarnación Inmediatamente yo contento Porque ese teléfono siempre está vigente Y esperando cualquier persona que necesite de mi ayuda Ok, gracias Encarnación Y este jovencito que no se ha movido de aquí ¿Cuál es tu nombre? Emanuel 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 ¿Y el tuyo? Sidney ¿Y el tuyo? Brian ¿Y por qué? Hay dos Brian Hay dos Brian ¿Y por qué? ¿Esto? Este un... ¡Brian! ¿Y este? ¿Qué hará? ¿Qué hará este? ¿Quién? Este es un Brian Este es un Brian Y este un Brian Oh, tenemos dos Brian Ok, ¿Y cómo se llama este bebé lindo? Vamos a ver Justin Justin ¿Ya yo dije mi nombre? Ok, vamos, vamos Sidney Oh, Joel Luis Luis, válo a ver Justin Justin Y aquí está aquí ahorita Tu nombre, mamá ¿Cuál es tu nombre? ¿Su nombre? ¿De izquierda? Camacho Es el Joseph Vamos, vamos Ok, vamos Darle la gracia y un aplauso a Minel Me diga Gracias, Minel Thank you, Minel Gracias Colimete Colimete Esta es la historia de un tipo Bien dominicano Dominicano De pura cepa Colimete Chau Un salto a Minel Co Tres 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 Gracias.